Música Bueno, aquí estamos en la entrada del Aeropuerto Internacional Matecaña. Esta edificación en otro lado era una estación del ferrocarril. Fue declarado Patrimonio Cultural, pero desafortunadamente no le hicieron ningún mantenimiento y como pueden ver ustedes está en pésimas condiciones. Los turistas, todos los habitantes de este hermoso municipio de Pereira están pidiendo que el Ministerio de Cultura intervenga urgentemente porque ahí como pueden ver ustedes no hay nada. El techo está en el suelo e internamente está en pésimas condiciones. Así pues que es el pedido al señor gobernador, al alcalde, que intercedan ante el Ministerio de Cultura para que definan de una vez por todas qué va a pasar con esta edificación que ya está en pésimas condiciones. Música 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 Música